Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Somos Sujetos o Estamos Sujetos. Aquí Vanessa Arcos. Ahí dice. Muy contentos de estar por aquí ya de regreso de estas vacaciones, que los extrañamos mucho. Les platicamos que estamos estrenando instalaciones, estamos muy contentas. Ahorita se se va a escuchar un poquito de ruido porque estamos haciendo algunos ajustes, pero pues pues felices de estar acá con con ustedes. En realidad de la semana pasada tuvimos la oportunidad de transmitir un programa grabado, estuvimos ahí atentas, algunos nos pudieron escribir al correo y bueno, se los agradecemos mucho. Así es, y bueno, en ese sentido también les queremos comentar que ahorita no estamos transmitiendo en YouTube, solamente por radio, se va a grabar, entonces lo pueden, es que nos están comentando que mañana se sube. Ok, a ratito se sube la grabación en YouTube, pero bueno, nos pueden ir escuchando por medio de la radio y aquí estamos. Sí, pues, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí este, con estos nuevos ajustes y bueno. Estrenando horario también. Ah, sí, estrenando horario, ustedes saben que eso hace que la ardilla sea un poco más lenta, pero ustedes nos van a entender muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy, con el tema de hoy que es, está muy pegado con lo que acaba de suceder o bien lo que se está sucediendo, todavía hay quienes siguen de vacaciones y el tema es un poco hablar de, del sentido de las vacaciones que, que parecería algo como simple, ¿no Vanes? Sí. O muy divertido, algo que, que no tendría por qué sostenerse en una pregunta o algo, ¿no? Pero realmente si nos vamos y nos enfocamos o tratamos como de ahondar en estos temas, nos vamos a dar cuenta la importancia o, o quizá el sentido que, que van tomando las vacaciones para cada una de las personas. Sí, de primera instancia parecería como muy banal, ¿no? Justo lo que dices, te vas metiendo un poquito y vas viendo, vas encontrando como todo el sentido, ¿no? Todo lo que viene, este, enraizado desde allá y, y bueno, pues sí, vamos a, a platicar que tanto es, este, un disfrute, un goce o a veces hasta una pesadilla. Así es, y en ese sentido recuerden un poco el programa donde hablamos del trabajo, me parece que tiene cierta conexión, bueno, no cierta, tiene mucha conexión porque al final el tema del trabajo y las vacaciones siempre hacen un vínculo, este, importante, ¿no? ¿Qué son las vacaciones? Pues es esto que, que apoya, ¿no? De cierta forma o que, o que, este, es dado a través de una participación de un trabajo, ¿cierto? Gracias a que se trabaja, se tiene vacaciones, aparentemente. O bueno, no necesariamente estamos hablando de un trabajo como empresarial o dentro de una institución, ¿no? Inclusive, este, dentro de las escuelas, dentro de las actividades de casa también, ¿no? Que en casa también se trabaja muchísimo. O sea, es esto de, de darle un espacio a ese corte de la vida cotidiana, ¿cierto? Sí, así es, y realmente darnos cuenta cómo estamos como, como muy permeados o cómo, cómo estamos como en dependencia del otro en sentido de, de lo que representa un trabajo, ¿no? Como que te da una estructura, te da, te, te acoge como en una, en una rutina, en un, que de repente cuando se quita esta rutina, muchas veces te sientes con, con esta, como vacío, ¿no? Así como que ahora que, o sea, no está esto y sigue el otro, o sea, es como un espacio en blanco y que tienes la oportunidad, no siempre, pero la mayoría de las veces como de dibujar lo que tú quieras dibujar, ¿no? En ese espacio. Así es. Y, y a veces, pues, esa misma desestructura como que llega a angustiar. Qué, qué importante, ¿no, Vale? Lo que estás diciendo. Finalmente, el trabajo nos va a remitir a eso, como a, a esta estructura que, que pone un ritmo, un ritmo que ya no se cuestiona, inclusive, ¿no? Un ritmo, ya no se cuestiona entre comillas, pero un ritmo que te va como llevando a, ahora que sigue a, hoy es lunes, me toca, entro a las siete de la mañana o a las nueve, salgo a las seis, mañana lo mismo, pasado, ¿no? De lunes a viernes, el sábado ya es otro ritmo. El trabajo también da esa, esa situación de, eh, casi que el otro piensa por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes, llegas a un lugar a hacer lo que el otro te está pidiendo. Está, en ese sentido, cuando se hace las vacaciones, hay quienes no logran, ¿verdad? Hay, hay algo bien interesante en las vacaciones, porque hay gente que no logra, eh, poderse, eh, quitar del, de una figura del otro, afantaseadamente, obvio, estoy hablando de esto porque no necesariamente tiene que ser tan real, ¿no? Este, entonces, hay quienes no logran quitarse de ese otro grandote y se quedan trabajando y no aceptan las vacaciones y, eh, que eso es lo interesante acá, ¿no? ¿Qué, qué significado va a tener las vacaciones para cada uno? ¿Hacia dónde van a estar puestas las vacaciones, no? Claro. Eh, hay quienes en las vacaciones van a lidiar con, eh, estar con la familia. Y en ese sentido, hay también quienes ya están tan empoderados en el trabajo que, que dejan de preguntarse o de lidiar con qué es la, qué es la familia, ¿no? Cómo se convive con la familia. Claro. Y definitivamente también te expone, por ejemplo, estaba pensando ahorita que también la parte familiar, eh, pues los niños también están de vacaciones, ¿no? Entonces, independientemente de esto, como que se, se presta otro tipo de, de convivencia, ¿no? Y otro tipo de, y bueno, ahí también viene el sentido de que, que representa como el descanso para cada quien, ¿no? Muchas veces, para mí podría ser el, el tener un itinerario, tal vez no de actividades laborales, pero sí intentar hacer, este, pues me voy al museo y al rato me voy acá y me voy allá. O sea, tratar de estructurar esa nueva dinámica, ¿no? A modo de no sentir como esa angustia de, de que está ese vacío, que está ese hueco. Así es. Eso, ¿verdad, Van? Es como, que somos bien curiosos, yo creo que como humanos en el sentido de, de la estructura, que no siempre se sostiene una no estructura. Uh-huh. Más bien, esto puede inclusive angustiar mucho. ¿Qué es lo que puede pasar en las vacaciones? En las vacaciones, al no tener una estructura, puede generar como una angustia de, ¿qué voy a hacer conmigo? Al final es eso, ¿no? Es preguntarte, ¿qué vas a hacer contigo? Porque es una temporada donde, al romper la rutina, al romper lo que tiene, lo que ya está estructurado ahí, inclusive hasta las mismas quejas, ¿no, Van? Uh-huh. O sea, quejarte de los mismos trabajos, del mismo, de lo mismo dentro del trabajo, etcétera. ¿Y qué voy a hacer ahora que ya no me voy a quejar de, que voy a tener un tiempo libre? Uh-huh. Y también ahí hay un ideal enorme, porque parecería que las vacaciones tienen que ser mágicas. También. ¿Verdad? Como si uno se, se saliera de su propio yo y entonces generara, este, otra, otra persona, ¿no? Un avatar por ahí. Sí, pero, pero fíjate, tú que has un tema bien importante, que es esta parte de, es tu discurso. O sea, en el día a día, tú estás, bueno, pues es que estoy muy estresada, porque pasó a veces, o sea, es como lo que te sabes decirte, ¿no? O sea, como más que, sí, es como te remites siempre a un contexto, ¿no? Siempre es, bueno, yo tal vez que no acabe con tal actividad, o yo, o que mi jefe tal vez no hizo esto. Eso es lo que te circunda diario, ¿no? Entonces, ese es tu, ese es tu día. Ese es tu diálogo, ese es tu discurso, ese es tu queja. Cuando de repente, a veces, tal vez esto también te distrae de poner atención en otras cosas, ¿no? Que a veces es justamente lo que confronta una vacación, ¿no? Es poner en perspectiva cosas que a veces no están tan puestas, ¿no? Es como decir, o sea, no tienes que tal cosa, ¿no? Que de repente, pues sí hay actividades que son inamovibles, pero en general el contexto pareciera como muy abierto, como muy, muy flotante, por así decirlo. Sí, 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 sí. Y, bueno, se encierran un montón de cosas, creo. Ahora que te escucho también pienso en esta situación de hacia dónde, o sea, hacia dónde ir con lo que tengo. Y también ahorita pensaba en esta situación donde las propias vacaciones hacen, en este corte, en este corte de lo cotidiano a algo distinto, hacen cierta, generan como cierta perspectiva, cierta distancia entre tu propia vida, lo que has ido construyendo y ese descanso. Yo creo que también es su angustia, que el pensar que en esa, si es que en realidad te puedes permitir, porque también, no es una condición consciente, no es una condición que uno manipule del todo, ¿no? Pero si se logra permitir un descanso real, en ese descanso real se desconecta uno de como de las redes en las que uno se va apoyando de la propia vida, ¿no? No sé si les ha llegado a pasar, que es lo más seguro, que de pronto resulta que regresas de vacaciones y hay una sensación de, ¿qué tenía que hacer? Este es mi trabajo, o sea, un desconocimiento inclusive muy grande acerca de lo que está sucediendo, de tu propio ritmo cotidiano. En ese desconecte, pues, lo voy a decir así, estamos hablando justo de esta permisividad, pues, ¿no? De este permiso que te das al poderte psíquicamente olvidar de un deber ser, que es lo que atraviesa dentro del trabajo, ¿no? Un deber ser. Hay quienes van también por el otro lado, pues, como no logran, como, quitarse ese deber ser, pues, en las vacaciones pintan la casa, por ejemplo, ¿no? Voy a pintar la casa, voy a arreglar la casa, ahora sí, o sea, me voy a poner obligaciones para que a partir de esas obligaciones ya no tenga que vermelas conmigo, ¿no? Y sabes que también otro dato aquí, bien curioso, es cómo a través de eso te vas, es, bueno, lo voy a decir así, como calificando, ¿no? Así como, no perdiste el tiempo, ¿eh? Claro. O sea, si pintaste la casa, no estuviste ahí acostadote, ¿no? Pero sí, este, tal vez, este, arreglaste tu casa, tal vez ordenaste cosas que tenías. ¿Y qué pasa si no lo haces? O sea, que te lo hayas propuesto y no lo haces, viene una recriminación bien fuerte, ¿no? O sea, es como esta parte también, como siempre, de estarte poniendo cosas que te vayan otorando y es bien curioso, ¿no? Cómo el ser humano a veces llega a ser como muy compulsivo esto. Qué bien interesante, ¿no? Cómo se maneja la culpa ahí. Es decir, también este otro fenómeno donde uno puede, cuando no te logras, como dar ese permiso. Porque parece, inclusive, que las vacaciones tienen un permiso. Es decir, inclusive hasta en el mismo trabajo tienes que pedir permiso para tener vacaciones. Como si el permiso es a condición de lo que te lo mereces o no te lo mereces. Te mereces vacacionar o no, que eso es bien complejo, yo creo. Eso tiene, maneja cierto riesgo que hay que cuidar. ¿Por qué? Porque entonces, si no trabajo lo suficiente o si no me canso lo necesario o si no estoy tan estresado, no me merezco las vacaciones. ¿Y cómo vas a vivir con eso? ¿Qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a reproducir cuando las tengas si es que son obligadas? Este, una situación inclusive hasta depresiva, puede ser, ¿no? Claro. Que deprimirte como, todo está bien, a lo mejor si sales, a lo mejor si haces otras actividades, pero nunca disfrutándolas. Como con cierta, insisto, culpa, desazón, algo que falta ahí, ¿no? Y que a lo mejor lo que falta es una exigencia que te permita decir, ahora sí, tengo vacaciones o no. Hay un tema bien interesante dentro de las vacaciones. Sí, y en ese sentido a mí me gustaría como llevarlo un poquito a la parte como transubjetiva, tocando la parte cultural, ¿no? No sé que tanto esto sea como también muy cultural de nosotros, ¿no? Esta parte de, este, bueno, ya pintaste la casa, ahora sí tal vez te mereces una comida, ¿no? O sea, es como si, si lo sufriste ahora necesitas, ahora te puedes permitir este gozo, pero no viceversa, ¿no? Es como, como una, la constante deuda que a veces tenemos, ¿no? Por, 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 por estar atendiendo siempre a ese otro, que como tú bien lo decías en un inicio, es como muy magnificado y que está puesto, hay contextos que, que lo demandan así, pero muchas de las veces está magnificado por nosotros mismos, ¿no? Está como esta parte ideal, hasta me acordaba de una paciente que decía, pidió vacaciones y a todos les dijo que estaba en otro lugar, estaba en su casa, pero a todos les dijo que estaba en Acapulco, ¿no? Y dices que imagínate, si saben que están en mi casa, me van a hablar y me van a pedir cosas, en cambio, si saben que estoy en Acapulco, saben que no estoy en contacto. Pero dices, qué grave, ¿no? O sea, porque la persona, las personas deberían poder respetar, estás de vacaciones, aunque estés en el salón de al lado, estás de vacaciones, ¿no? Y, y qué difícil, porque es también a tocar esa parte de la disponibilidad, ¿no? Inclusive ahorita que lo dices, Mane, también hay una, como hasta requisito social, donde si estás de vacaciones, entonces ahora sí tienes tiempo para mí, ¿no? Entonces ahora sí podrías verme, ahora sí podrías hacer cosas, ahora sí. Y entonces es como otra vez engancharte en un deber ser, donde no hay este espacio de descanso mental, que parece que ojalá se lograra, ¿no? No es nada fácil, eso creo que nos queda muy claro, sobre todo escuchando pacientes, ¿no? El tema de la armonía, el tema de la tranquilidad, del amor, no es nada fácil, no es cuestión fácil, que eso, eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Porque también se persigue eso, cuando dices el gran otro o esta magnificencia de las vacaciones, también se persigue como una condición ahí de necesidad, ¿no? De, este, de una armonía, de tenerte, mantenerte tranquilo dentro de las vacaciones, cuando no es cierto. No hay forma, pues, no, no es necesario. Más bien, psíquicamente hablando, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil y eso también puede generar cierto, creo que el saberlo genera cierto descanso psíquico. ¿Por qué? Porque, insisto, y como lo decía Vane, en este sentido de que las vacaciones son, este, deberían ser lo mejor, bueno, pues, entonces, la gente puede sentirse sumamente desanimada o desilusionada, porque las vacaciones no fueron lo que debían haber sido. La gran pregunta es, ¿qué debían haber sido? Sí. ¿No? ¿Qué debían haber sido? El gran viaje, pues, hay gente que regresa mucho más cansada del viaje, hay gente que en el viaje justo hay un estresor terrible, justo hay una, no hay una destensión, al contrario, ¿no? Hay una tensión tremenda. ¿O qué sería? Este, pasarte el acostado, como dice Vane, hay momentos donde eso no se permite. No. No se permite porque puede generar mucha culpa, ¿no? Ayer escuchaba un paciente decir, es que prácticamente me la pasé jugando con el celular, pero él en un sentido como donde, como si se estuviera reprochando que no hizo nada más, más que acostarse y jugar con el celular. Bueno, ahí justo en ese acto también hay un permiso de ser quien quiere ser. Por supuesto, no se puede sostener el juego con el celular todo el día, ¿no? Quizá ahí uno mismo lo va a rechazar, pero ¿por qué no en vacaciones? ¿Por qué no darse este permiso de un no deber ser? Y de permitirte, ¿no? Permitirte cosas, porque ante este exceso a veces de tiempo libre o tal vez, bueno, la necesidad de exprimir el tiempo al máximo, ¿no? Como que están esas expectativas de querer aprovechar, ¿no? Todo aprovecha. Y bueno, a veces te marcan también la pauta, por ejemplo, ahorita acabamos de atravesar la Semana Santa y, bueno, también la cultura, los que son creyentes, y todo demanda ciertas cosas y, bueno, a veces mucha gente se siente sujeta a esta parte. Entonces, ¿qué tanto sería importante podernos permitir, como lo mencioné en el inicio, como dibujar en ese lienzo en blanco y ver de dónde te salen? Porque a veces tú misma te confrontas con esos monstruos que tal vez ves a diario, pero ahorita tienen como otra cara. Es como lidiar con partes y que aparte están pintadas como amenas. O sea, son tus vacaciones, deberías de estarlas disfrutando, ¿no? Entonces, también desde el poderte adaptar a cosas novedosas, a cosas no estructuradas, también te pone un reto, ¿no? Claro. Te impone un, como, lo sabemos que la terapia ocupacional siempre es como algo sano, ¿no? El que tú puedas tener algo en que, sin embargo, también el que puedas tener un espacio de reflexión y de, pues, de perspectiva, de poder ver más allá, tal vez es un tiempo de pausa. Pero, ¿cómo se nos inculca esto desde chicos, no? Desde muy niños. ¿Qué tanto se permite, por ejemplo, en estos espacios? Son dos semanas que tienen los niños, por ejemplo, de vacaciones. ¿Qué tanto se permite, por ejemplo, el espacio al juego, el espacio como al estar al aire libre? De, a veces, tal vez todo esto no es posible por tal vez por el trabajo de los papás, ¿no? Son muchas cosas que a veces vamos aprendiendo desde edades muy tempranas, de cómo se manejan estos espacios, ¿no? Estos, en muchas familias, como lo decías en un inicio, es como el tiempo como para arreglar la casa, ¿no? Tal vez en el día a día quieras un relajo y tal vez en ese momento es cuando puedes ponerle atención a otro tipo de cosas. Y no te da nada malo siempre y cuando lo disfrutes, ¿no? O sea, si hay una parte como que sea disfrutable, ahí marca como la gran diferencia. Así es. Que eso es importante, ¿no? Recordar que la forma en que cada quien vive las vacaciones es tan personal que no tendrías que sentir culpa de no vivirlo o sin vivirlo, o cómo lo estás viviendo, ¿verdad? Es como, ustedes mismos seguramente se han dado cuenta o se dan cuenta cómo en ciertas ocasiones pueden disfrutar más unas vacaciones que otras. Cómo hay vacaciones que inclusive representan enfermedad. Es decir, cómo de cierta forma pasas por esa temporada y te empiezas a enfermar y te empiezas a enfermar. O viene lo contrario, la gente se enferma menos, ¿no? Este, justo en las vacaciones me quito este gran yugo de una carga, de un deber ser, donde, este, con esa, bueno, quitarte esta tensión te puede dar la posibilidad de no estresarte y a la vez no enfermarte. Este, y también, Mane, ahora que lo decías, en este gran discurso de, es que me las merezco. Ahí está, o sea, cuando uno dice, es que me las merezco, ahora sí me las merezco, y no me importa cuánto me gaste, y voy a, voy a, es como, hasta dónde me voy permitiendo qué cosa. Y, y bueno, me parece que esto de la, de las vacaciones no es un tema viejo, más bien es un tema nuevo, ¿no? Este, desde dónde se está, se ha ido construyendo, inclusive de la revolución industrial y, y el tema de, del trabajo y de cuántas horas la persona podía trabajar laboralmente hablando y cuántas, si necesitaba días de descanso, ¿no? Etcétera, se va a ir, se fue construyendo. Al grado en que ahora, bueno, pues evidentemente las empresas lo requieren para que la gente sea más productiva, ¿no? Que es recomendable, eh, lidiar con ello como puedas. Eh, no necesariamente el tema, por ahí leí una frase que decía algo así, ya saben que no nos sale muy bien, pero algo así como de, eh, hay un permiso, o sea, si tú no, si tú estás buscando todo el tiempo las vacaciones, eh, cambia de vida o reflexiona qué está pasando en tu vida, por qué algo estás haciendo mal. Creo que esa frase tiene sus asegúnes, por un lado, por supuesto que, este, al empresario le va a convenir perfectamente que, que el empleado siga queriendo ir a trabajar, ¿no? Pero por el otro lado también podríamos pensar en, efectivamente, pregúntate por qué, si te está gustando, cómo estás construyendo tu vida o no, que es un poco lo del tema de la depresión post-vacacional, ¿no, Vanne? Exacto. Este golpe que se tiene o está, este tema, esta tristeza, esta, eh, irrupción. Es como el regreso a la triste realidad, ¿no? Ajá, exacto, de eso, de regresar a la triste realidad que se vive, ¿no? Hay gente que, en serio, se deprime muy mal, o sea, se pone muy mal. ¿Por qué? Porque justo es recordar que lo que, que la apuesta que estás teniendo ahí la estás perdiendo. Que ahí, eh, que no te estás apostando por un deseo, que lo que has ido construyendo en tu vida está más a un deber ser. Y es muchísimo más evidente, regresando a las vacaciones, cuando tú dices, no quiero estar aquí, ¿qué estoy haciendo en este trabajo? Bueno, hay que preguntarse, pero, ojo, hay que preguntarse para vivir, no para sostener la angustia, no para sostener el malestar, sino para vivir. Si uno se da cuenta que lo que está haciendo no le gusta, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse a cambiar cosas, o sea, hay que arriesgarse a moverse del lugar, de ese lugar de confort, hay que arriesgarse a, a replantear toda una serie de cosas que has construido en tu vida. No significa que puedas cambiar todo, pero sí que sí, sí puede significar que tú te posiciones mentalmente en otro lugar que te dé mucho más libertad. Que eso es importantísimo. Me parece que si tú a esa depresión posvacacional le puedes sacar ese jugo de, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? O voy a volver a lo cotidiano y en dos semanas me recupero de esta depresión y, bueno, solo era porque las vacaciones me gustaron mucho. O voy a modificar cosas en mi vida. Que eso me parece que es lo más valiente que puede pasar, ¿no? Por supuesto, y estás tocando temas bien delicados porque el poder asumir esto es muy fuerte, ¿no? Porque a veces estás sobre la misma rutina y sí acostumbrado a recibir cierta cantidad, pues, de, tal vez de satisfacción, tal vez de, más de gozo, lo que son cantidades a las que estás acostumbrado a vivir, o sea, esta parte como muy dosificada, ¿no? De repente te confrontas con este espacio donde te remite a qué me hubiera gustado ser a mí, ¿no? ¿Dónde estaría yo feliz? ¿Dónde me habría visualizado yo a la edad que tengo ahorita, no? O sea, el poder hacer contacto con estas preguntas como muy, pues, podríamos decir las filosóficas, ¿no? Existenciales. Entonces, pues, es súper fuerte, ¿no? Y a veces tienes toda la razón, o sea, es una buena oportunidad para poder tomar las riendas, pero también es bien difícil, ¿no? A veces, y, bueno, no quiero, bueno, tocar otra vez la parte cultural, ¿no? Pero a veces la situación económica no te permite moverte a otro lado, ¿no? A veces, lamentablemente, ahorita todavía aquí en México vivimos, pues, a veces el yugo de un jefe que, pues, te aguantas o no comes, ¿no? Y, pues, vele como quieras, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una situación que nos remite a algo bien complicado, pero, por supuesto, me parece que es un muy buen espacio, ¿no? Al menos de reflexionar. Tal vez no te puedas mover del trabajo, pero posiblemente puedas emprender un negocio, ¿no? Y, además, el movimiento tendría que ser psíquico, de inicio, ¿no? Claro, exacto. Como un poco, ahorita recordé estos clásicos adolescentes que dicen, yo me voy de la casa, y me voy de la casa porque ya no quiero estar. O sea, primero vete mentalmente, porque el irte físicamente y entonces te vas y a la semana estás hablándole a mamá para que te dé todo, o no te puedes separar de ellos, o solo piensas en ellos, no hay diferencia, ¿no? Más bien, primero hay que trabajar psíquicamente esto, y después solito, casi espontáneamente, se va a lograr lo otro, ¿verdad? En su momento tocábamos la parte de la líbido, ¿no? Que es como la energía psíquica que tenemos, y a veces está tan puesta en algo que nos cuesta mucho movernos hacia otro lugar, ¿no? Entonces, este, justo ese trabajo psíquico del que estás diciendo, es justamente como el núcleo, como la base a partir de donde se pueden generar, pues, algunos cambios. Sí, como quitar ese lugar, como bien dice Vane, ese lugar como de tanta carga emocional, de tanta carga de ideales, de tanta carga psíquica, este, y poderla trabajar, ¿no? Que a qué edad interesante es eso. Las cosas son difíciles, sí, ¿no? Lo dice muy bien Vane. No es nada fácil lo que se está proponiendo, ni siquiera es un tema de únete a los optimistas, ¿no? Este, con entusiasmo y con alegría, no tiene que ver con eso, sí, ¿no? En realidad tiene que ver con, este, con algo donde apuéstale a vivir. Apuéstale a vivir, apuéstale a que valga la pena lo que estás haciendo y lo que tú querías hacer. No significa que vayas tras el ideal de niño, porque a lo mejor ya no existe, ya es otra cosa, pero ve construyéndolo. Si no lo encuentras, empieza a construirlo, ¿no? A veces en las vacaciones uno se da cuenta que era el mejor observador de las estrellas que pudo haber sido, ¿no? Y te das cuenta porque te dejaste hacer en ese momento y te das cuenta porque te diste ciertos permisos, que eso es un poco lo interesante acá, ¿no? Por supuesto. Bueno. Pues bueno, nos vamos a un corte comercial. Ajá. Muchas gracias por estarnos escuchando y sintonizando. Recuerden que más tarde va a estar ya disponible el video para que nos vean físicamente. Así es. Pero, este, por favor, siguen con nosotros. Ajá, creo que se está pudiendo que nos escriban por la página. Entonces, sigan escribiéndonos. Ahorita damos lectura a los comentarios. Muchas gracias. Sigan con nosotros. Gracias. 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 Muy bien. Dice Javier, estar de vacaciones es más cansado a veces, ¿no? ¿Dónde andan? Bueno, ¿dónde andan? Todos nos los han preguntado. Muchas gracias a ustedes. Estamos bien. Sí, también yo creo que, no sé si les llama la atención el, 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 bueno, el contexto lo van a ver al ratito, ¿no? Pero el ruido posiblemente también les atrae, ¿no? Es, este, justamente los arreglos que estamos haciendo por acá. Entonces, este, pero estamos acá. Estamos en medio de una construcción, ¿ah? Es cierto. Este, pero bueno, dice Javier, sí, a veces las vacaciones cansan más, Javier, porque también caemos a un, que era lo que explicábamos al inicio, caemos a un requerimiento, este, excesivo, ¿no? De, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que, o sea, ahora tengo que hacer muchas cosas para no vermelas conmigo mismo. Entonces, sí, a veces cansan mucho más. En ocasiones, las vacaciones, cuando se sale de viaje, por ejemplo, en las, en los viajes no, no necesariamente uno va solo a acostarse, ¿no? Uno en muchas ocasiones va a conocer y a conocer y a conocer y claro que haces una actividad ahí física distinta, ¿no? A la, a la cotidiana, este, ya ves hasta mental. En ocasiones, insistimos, el estar en familia no es la, la fuente de, de alegrías. Por el contrario, puede ser la fuente de enojos, de malestares, de discordias, de tensiones. ¿Por qué? Porque una familia en realidad no está acostumbrada a, a lidiar o a, 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 a sostener mucho tiempo la convivencia. Así es, a tener una convivencia tan frecuente, ¿no? Por el contrario, es como tengo espacios, lidio contigo, me voy para otro lado, voy acá, ¿no? Estamos conviviendo, no convivimos ahora. Hay como ciertos espacios. En las vacaciones, no. En las vacaciones, por el contrario, parecería lo contrario. Es todo el tiempo, insisto, si salen de viaje o si están en la propia casa, estamos juntos. Y tendríamos que hacer en ocasiones cosas juntos, ¿no? En muchas ocasiones, en las vacaciones, por favor, no se necesita dinero para pasártela bien. Se necesita más bien cierto permiso mental propio, este, para que tú te la pases bien. No importa donde sean tus vacaciones. Pueden ser en tu cuarto, pueden ser en, no sé, ¿no? En la azotea, en donde tú quieras. Pero el punto es qué tanto te das tú el permiso y qué tanto no. Muy bien. Ok. Adriana Martínez, ¿dónde andan, doctoras? Gaby González, ¿doctoras, dónde andan? Yo de vacaciones me fui a las montañas a meditar y regresé renovada. Benditas vacaciones. Gente, qué importante, ¿no? O sea, que puedas encontrar ese espacio y que en verdad te sientas... Porque también esa es la otra parte, que te sientas satisfecho con... En dónde pusiste tus canicas, ¿no? O sea, yo todas mis canicas las invertí en meditar, en poder reflexionar, ¿no? Pero a veces no es así, ¿no? Entonces viene como la parte de la frustración y todo. Pero me parece muy importante, Gaby, que hayas tenido la oportunidad. Bien lo decía Iris ahorita, la cuestión económica a veces nos limita un poco, pero ese espacio con nosotros mismos se puede dar en cualquier lugar. Y a veces es cuestión nada más de poder fluir, ¿no? Así es. Sí, fluir como en un sentido de dejarte, ¿no? De dejarte inclusive con estas cosas de pronto hasta obsesivas de cuánto te exijas, cuánto te vas dando, ¿no? Es importante. Ahora que decías, Van, esto de las canicas, ¿no? Lo asocié con los niños evidentemente. Y es que es importante. Mientras el niño se da ese espacio de descanso frente a los juegos, el adulto también. El adulto también necesita ese permiso, ¿no? Va reconstruyendo. El niño no solo juega lo bonito. O sea, el niño juega guerras, el niño juega muertes, el niño juega a que se devora, a que se lo come el otro. El niño juega cosas que angustian. Si uno ve realmente los juegos de un niño, puede angustiarse mucho. Lo mismo pasa en las vacaciones. No es que vayas a tener como el descanso padrísimo, ¿no? En las vacaciones puedes ir a representar eso que el niño representa en el juego. Pero, por supuesto que hay un desahogo. Y por supuesto que ayuda y que hace una diferencia mantener ese desahogo a no mantenerlo, ¿no? Bueno, finalmente Carla Arroyo nos dice, ¿ustedes dónde se fueron de vacaciones? Ay, Carla. A lugares muy bonitos, Carla, pero no estamos aquí para... No, pues realmente se permitió como el descanso. Sí. Y particularmente tratamos como de estar atentas acá de ustedes. Pero construyendo todo esto que en realidad a veces el poder reflexionar sobre ese tipo de temas nos lleva a temas como muy importantes. O sea, empiezas a hacer como mucho tipo de asociación y en realidad de ahí la propuesta, ¿no? De poder atender este tipo de temáticas y que en realidad pues a veces es lo que buscamos, ¿no? Como llevarlos a este espacio como de reflexión y sí, o sea, de poderse confrontar y sugerir, ¿no? El aguantar esta confrontación y aguantar el poder sentir, ¿no? Que a veces las cosas tal vez no están tan bien, ¿no? O por lo contrario, que tal vez las cosas ahorita están funcionando muy bien y de qué manera puedes como ir fortaleciendo esas herramientas que te permiten ir haciendo frente, ¿no? Tal vez, Gaby, que decía de las montañas y todo eso, que te permitas como refrescarte y poder tomar las cosas desde otra perspectiva, ¿no? O sea, este cambio psíquico que tú mencionabas. Sí, hay quienes las montañas les relajan muy rico y hay quienes justo eso los vuelve en el caos porque no logran esa tranquilidad de un bosque, por ejemplo, ¿no? Es que insistimos con que esto es de suma importancia. Bueno. Pero bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos infinitamente su presencia, su escucha. Muchas gracias por estar atentos de nosotras. Así es. Los queremos mucho realmente. Estamos contentas y tratando de ir nutriendo el programa con cosas que les gustan. Muchas gracias a los que han estado escribiendo. Los esperamos el próximo martes, igual en punto de las 9. Esperemos que ya nos podamos ver en vivo. Así es. Y bueno, pues vamos a tener un tema que se llama obsesiones y manías. Vamos a hablar de estas cosas o estos actos repetitivos que nos van llevando a ciertos desahogos o no desahogos, perdón. Claro. Entonces los esperamos la próxima semana. Les agradecemos mucho su comprensión el día de hoy y también de la semana pasada. Aquí estamos de nuevo y con mucho ánimo de verlos otra vez el próximo martes. Que tengan un excelente día y muy bonita semana. Nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta luego.